Las plataformas digitales están contribuyendo con la reactivación económica de las empresas de Colombia y también del mundo en el tema del turismo. Y para hablar de esto estoy con Alberto Gutiérrez, el CEO y también creador de la plataforma Cigitatis. Alberto, cuéntanos por qué es importante que las empresas del turismo tengan presencia digital. Todo el mundo se ha ido digitalizando, empezó con los vuelos, seguido con los hoteles y la última parte del turismo son las actividades, las experiencias que vives en el destino, que al final es lo que llena tu viaje, la experiencia en sí, nadie viaja por un vuelo y por un hotel. Y las experiencias han sido el último en digitalizarse y para eso hay plataformas como Cigitatis, que empezamos en 2008 a digitalizar empresas que no tenían ni web ni forma de reservar online y ahora están llegando a todo el mundo gracias a plataformas como nosotros. Alberto, cuéntanos por qué es importante estar en una plataforma digital. Es muy importante porque llegan a clientes de todo el mundo. En los últimos 30 días hemos tenido 400.000 clientes. Tenemos presencia mundial y una empresa de aquí es muy difícil que se dé a conocer de forma global como lo puede hacer a través de plataformas. Entonces, nosotros no robamos a los clientes que ya tienen una empresa en un destino, sino que llegamos a clientes nuevos gracias a nuestros propios clientes, a las agencias de viajes con las que trabajamos, a la publicidad que hacemos. Es ampliar mucho el negocio. Alberto, cuéntanos quiénes son los directos beneficiados de una plataforma como la tuya. Pues en general todo el mundo, tanto los proveedores de servicios, que como hemos dicho antes llegaban a un público limitado de gente y ahora tienen alcance mundial, como los propios clientes. Para un cliente ahora es mucho más fácil saber lo que tiene que hacer en un destino, comparar la calidad, comparar precios gracias a las plataformas de internet de lo que lo hacía antes, que llegaba a un destino y preguntaba en el hotel. Y el hotel puede tener más intereses de lo que se puede encontrar online. Entonces el cliente tiene más capacidad de elección, se mejoran los precios, los proveedores tienen más reservas, es decir, creo que es muy bueno para el ecosistema global del turismo. Cuéntanos cómo una persona puede inscribirse como prestador en tu plataforma. Para inscribirte como proveedor de servicios, directamente en la página web, en la parte de abajo. En el pie de página hay un enlace de Trabaja con Nosotros, donde los proveedores pueden apuntarse, rellenar un simple formulario y nosotros lo tenemos que validar. Una vez validado, nos envían la información de los productos que ofrecen y nosotros internamente redactamos todo con nuestro estilo, ponemos las fotos, es decir, ponemos el producto bonito para que se venda. No cobramos nada a los proveedores por aparecer, ni por registrarse, ni por publicar productos, solo ganamos una comisión en caso de venta. Ahora me gustaría mucho tener un poco de tu visión. ¿Cómo ves el turismo internacional comparado con el turismo interno de Colombia? Aquí me pilláis un poco porque lo desconozco más. Yo creo que igual no hay buen marketing interno y se pueden hacer más cosas. No sé si, por ejemplo, ayudas, porque tenéis muchos atractivos turísticos, como tal vez la costa del Pacífico, donde no llegan muchos visitantes. Lo comparas con países, vamos a poner el top, que es Estados Unidos, donde cualquier establecimiento tiene una página web, tiene reserva online, está digitalizado, como hemos hablado, y ves que en Colombia queda mucho por hacer. Pero bueno, es una cuestión de tiempo y de colaboración con plataformas que ya estamos establecidas. Hay que digitalizarse, ¿sí? Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Esto es Negocios en tu Mundo Turismo, inspiración para la acción consciente.